¿Qué te robaron? Con rastro de sangre y golpes en rostro y cuerpo, este joven fue identificado como Cristian Lozano Delgado, de 21 años, quien señaló que asistió a una fiesta en una discoteca Cira. Y al momento de salir aproximadamente a la una de la madrugada, un grupo de jóvenes lo golpearon y asaltaron, llevándose su celular y documentos personales. ¿No tienes nada ahorita? No, no, en Cira. ¿En qué lugar has tomado? En el Cira. ¿Dónde? En el Cira. Ya, y este, ¿por dónde vives? Acá viví, en el Cádiz, en el Cádiz, en el Cádiz. ¿Te vamos a apoyar a tu casa, ya? ¿Con quién vives ahí? Con la familia. Ya, te vamos a brindar el apoyo para que tu mamá, tu papá te cambien de ropa, de todo, ya? Ya, ya. ¡Vamos! Los serenos de Huancayo llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Luego de reanimarlo, fue trasladado a su domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!